Office Park es un moderno edificio pensado para el desarrollo óptimo de actividades profesionales, con una ubicación estratégica, cercano a las principales arterias de la ciudad y a la zona céntrica. Cuenta con seis pisos de oficinas terminadas y adaptables a diferentes requerimientos. El mismo cuenta con ascensor con llave de seguridad anticlón, portero visor de última generación, cerraduras electrónicas, puerta de madera maciza, griferías y sanitarios de primera marca, pisos de porcelanato y revestimientos de primera calidad, aire acondicionado inverter bajo consumo tipo A, iluminación LED en todo el edificio y oficinas, cámaras de seguridad con instalación para monitoreo 24 horas, carpintería exterior en PVC con doble vidriado hermético, Zoom totalmente equipado. Última unidad disponible, excelente oficina con amplia vista ubicada en el sexto piso con balcón con una superficie cubierta de 40 metros cuadrados más 15 metros cuadrados de balcón. Consulte su valor. Entrega octubre 2018. Comercializa Building Park Desarrollos Inmobiliarios. Comuníquese al 223-596-5581. Comercialístico 81.